Bueno, vamos a intentar compartir una imagen, un archivo o cualquier cosa que tengamos en nuestro muro con otros amigos Que queremos compartir una foto, yo tengo por ejemplo aquí una foto Que es unos mitones que me hizo mi amiga Charo con los restos de unos calentadores Que me viene muy bien cuando estoy en el PC para que no se me enfríen los deditos Yo tengo los dedos más bien largos y siempre las manos pues claro se me enfrían más Entonces esta foto que tengo aquí pues la voy a intentar compartir con vosotros Entonces, ¿cómo lo comparto? Pues mira, es fácil Doy a compartir Me salen unas cuantas opciones La primera es público, si yo la comparto ahí se vuelve a poner en mi muro La puedo enviar con un mensaje de texto, es decir, en un correo Por ejemplo, vamos a suponer que una persona no tiene Facebook Pues se la puede enviar por correo La puedo compartir en la bibliografía de un amigo Ya sé algunos de los amigos que yo tengo Que me dejen Porque no todos los amigos te dejan de poner en su muro O la puedo compartir en una página Pero si yo doy aquí compartir Me va a salir una ventana con todas las opciones Porque es una ventana abierta a opciones Y entonces en mi bibliografía no la quiero compartir En la de un amigo tampoco La quiero compartir en un grupo Voy al grupo que es aprendiendo Y en ese grupo Pongo aquí para crear un tutorial ¿Veis lo que me ha pasado hace un momento? He escrito todo en mayúsculas Bueno, no se escribe en mayúsculas Siempre en la red Porque eso es una señal de que desconoces totalmente Las reglas de la red Las reglas de la red dicen que cuando escribes en mayúsculas Estás gritando Y si gritas, pues no te entiendes con la gente ¿Quién puede ver esto? Pues, público O que eres tú que solo lo vea una persona También lo puedes configurar así Entonces, para compartir en el grupo aprendiendo Solamente sería Buscar compartir en grupo Buscar el grupo que puede ser billotero Cáceres total Qué guapo soy Lo que sea Y publicar En este caso Personal Bueno, lo voy a publicar Y luego lo voy a borrar ¿Para qué? O lo dejo ahí Me da igual No pasa nada Porque es el grupo nuestro Y podéis comprenderlo Que queréis poner En lugar de De una foto Queréis que publiquemos Un artículo que habéis leído En algún sitio Por ejemplo Yo tengo aquí un artículo mío Que lo puedo publicar Desde mi muro Que eso sería Compartirlo Pero para esto Te puede ser Que tú estés Por ejemplo En el OI Que estés Por ejemplo En mi blog del OI Y ves un artículo Sobre Como dice Diría Algunos De nuestros compañeros Sobre La demora De De la atención En urología Y quieres publicarlo Bueno Pues tú vas A ese artículo Para ir a ese artículo Tú tienes siempre aquí abajo Un vínculo Que te relaciona Con el artículo Y te va a llevar A el artículo en sí Y tú estás leyendo el periódico En internet Y ves este artículo Y este artículo Quieres que lo lean O por lo menos Quieres darle opciones A que lo lean A la gente Pues tienes dos opciones Seleccionas Este Esta parte de aquí arriba La copias Y ya Si vas a tu Facebook La puedes poner directamente En tu muro En un grupo En un amigo Donde sea O bien Ir aquí abajo Y si te da la opción El El periódico Y compartirla En Facebook En Twitter O en las distintas cosas Que yo le tengo puesto Estos cuantitos Como a mi me gusta Siempre Poner algo De lo que De lo que lleva El artículo Para que la gente Sepa de que va Y no solamente Poner el Poner solamente Su nombre Pues yo suelo Arreglar Cada publicación Que yo voy a hacer Lo hago En un archivo de texto Entonces Para que veáis Como yo lo hago Es muy fácil Yo pego aquí El vínculo Y luego Encima del vínculo Me voy de nuevo Porque esto está Solo Lo tengo abierto Siempre Voy aquí Y digo Bueno Pues Voy a copiar Lo que me parece Voy a copiar Al principio Porque me parece Más genérico Y menos emotivo Porque este artículo Va sobre Mi forma De ver Las migas Los recuerdos Que Cuando los hacíamos En mi casa Y como Como mi padre Hacía el café Entonces siempre Hay que ponerlo Más genérico Porque a la gente A lo mejor le interesa O no le interesa A lo mejor le gusta Recordar También ver Los recuerdos De otra persona O quizás no Al hacer esto Hago dos cosas Importantes Una es que yo Puedo ver Si hay alguna falta De ortografía Y eso es Importantísimo Porque así No meto La pata Y otra es Que si yo Por ejemplo No me sale bien La publicación Puedo venir otra vez Seleccionar de nuevo Copiarlo Y volver a ello Para eso Mantengo El archivo De texto Con el que estoy Trabajando Toda la mañana Solo minimizo Pero lo dejo abierto Pero lo dejo abierto Veis que existe Aquí está el libro Fies abierto Y voy a mi pestaña Siempre procurad abrir En pestañas distintas Las cosas Para que tengáis opción Voy a mi pestaña Y digo Voy a ir a mi grupo Que se llama Aprendiendo Bueno Pues mira que bien Voy a mi grupo Aprendiendo Que les voy a poner Les voy a escribir algo Vale Pues les voy a poner Pegar lo que yo he escrito antes Y lo que yo he escrito antes Os llevará al vínculo mismo Con su misma foto Las fotos Las migas están Enseas por mi Por cierto Y ahora Veréis en el grupo Aprendiendo Que hay una publicación De Un vínculo Eso se llama Publicar un vínculo O sea Hemos hecho Publicar una foto Que hemos publicado la foto Y luego Hemos publicado Un vínculo Que es Una referencia Con una Con un contacto Directo Link Que se llama Hacia Un blog Y ese blog Nos va a dar Ese blog Ese periódico Que es un periódico Es un blog De los que yo tengo En 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 el hoy Y con esto Yo creo que vamos a terminar El Este pequeño tutorial Y Os mando besitos a todos Para que seáis buenos Guardo la grabación Y adiós